A continuación va a intervenir Alfredo Maximiano Castillejo, que es técnico del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED y que va a presentar, más allá de los recursos digitales en arqueología y prehistoria, un laboratorio llamado PREP-ARC-FABLAB. Adelante, Alfredo. Gracias a todas y a todos. Disculpad este fallo técnico. Es evidente que la tecnología se apura. Se ha cortado ahora. Ya, ya por la zona. Bien, debido a un problema, una circunstancia personal, os pido disculpas que no he podido estar de manera presencial allí en la sala para esta presentación y mis compañeros tampoco han podido, debido a una serie de cuestiones, no hemos podido coincidir todos en la sala. Nos hubiera encantado porque la verdad es la forma presencial la que realmente nos hace funcionar de otra manera, con toda esta cuestión digital y también en este universo post-pandémico, donde casi lo digital ha tomado un papel más significativo de lo que ya tenía de por sí. Bien, os presento una propuesta, un proyecto que estamos desarrollando en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED. Es un laboratorio, no es un laboratorio, es un taller digital. Podemos calificarlo como una entidad un poco más pequeña a lo que es un lab. Y bueno, tiene otro planteamiento diferente. Nos apoyamos en los labs, en nuestro entorno de trabajo y ecosistema lógico. Bueno, o sea, recurrimos a los laboratorios para desarrollar nuestra actividad. Entonces, quiero presentar de manera resumida, sintética, ajustando bien a los tiempos que disponemos, pues que estamos planteando desde el taller, desde el taller digital, hacia toda esta cuestión de digitalización de las evidencias arqueológicas. Nos estamos trabajando en el departamento. He intentado aglutinar mi exposición en una serie de apartados, en donde intento siempre cuestionar mucho, o sea, trabajamos desde lo digital, pero cuestionamos mucho la utilidad de lo digital. ¿En qué sentido? Muchas reuniones con colegas informáticos, ingenieros, pues cuando empezamos un proyecto, empezamos a conversar sobre qué iniciativas, las primeras reuniones son bastante básicas, ¿no? O sea, no somos capaces de entender, que ellos entiendan nuestros problemas, y nosotros, por supuesto, no comprendemos la jerga y qué cuestiones del problema desde la computación o desde la matemática podemos abordar y resolver, ¿no? Estoy en total sintonía con la profesora García, ya nos conocemos, hemos tenido varias charlas y gracias a los laboratorios digitales que nos han patrocinado de charlas, las conversaciones, y estoy totalmente de acuerdo en lo que ella ha expuesto en su ponencia de esta mañana, ¿no? Palabras como estrategia, palabras como estandarización, visualización, cuestiones como quién trabaja, porque parece que lo digital es gratis, es una máxima, ¿no? Nos movemos en ese parámetro de que lo digital es gratis, está en las nubes, una cosa, y casi nos olvidamos de quién trabaja y quién paga todo esto, ¿no? No comparto con Ana el tema de lo del free, porque los problemas arqueológicos tienen que partir desde un entorno libre de software, porque no somos, creo que hay ciertos trabajos, cierto nivel de nuestra investigación, que no necesitan de una licencia, una licencia de pago, de una prestación, nosotros usamos la licencia de pago en ciertas medidas, pero intentamos trabajarlo todo desde un entorno Fox, y en esa cuestión, pues diverso con lo que comenta Ana, ¿no? Y si realmente necesitamos trabajar con un software más potente, eso es una buena noticia, porque nuestro problema arqueológico, nuestro problema histórico es bastante, está bien acotado, está bien definido, y realmente necesita un empuje, un push, que bueno, que no te lo oferta, ¿no? Lo que son las soluciones en libre, en community commons. Entonces, digamos que estas son las pinceladas de cómo trabajamos, pensar también en la cuestión de los arqueólogos, las arqueólogas, en su formación, el currículum, cómo se está formando en la actualidad, estas especialistas, cuyo objeto de estudio es una cuestión social, una cuestión histórica, y cómo estamos derivando en gente hiper especializada en otra rama, en computación, en programar, por ejemplo, en Python. Bueno, eso es quizás una brecha, un problema que tenemos en arqueología, ¿no? Me parece que los arqueólogos tenemos que cargarnos con toda la carga de trabajo, desde la topografía, el sistema de información geográfica, la fotogrametría, y hacer un buen sofrito y que salgan las cosas bien, ¿no? Casi todos los proyectos caen de un lado o de otro en esas inercias, ¿no? Y, bueno, creo que tenemos que cuestionar eso y darle la enésima revisión a esta cuestión, ¿no? Con lo cual, mi argumento, pues, se plantea en esta arqueología computacional, que llevamos más de 30 años, lleva más de 30 años desarrollándose, ¿no? Y entender, pues, si efectivamente es un cuento de ficción, es una pesadilla, que para muchos se ha convertido en eso, ¿no? Porque son proyectos que sobrepasan a las competencias de las personas que están detrás trabajando. Por lo que sí creemos que es una oportunidad real, ¿no? Donde el problema arqueológico debe estar traducido a una entidad digital que permita su gestión, su manipulación, ¿no? Y, bueno, como decía la profesora García, pues, efectivamente, ¿quién paga todo esto, no? Necesitamos, en parte, pues, dotaciones de infraestructuras y también un espíritu, pues, orientado a eso, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo en esta imagen el laboratorio de la Universidad de Tel Aviv, laboratorio digital, esto sí es un laboratorio, es un taller, en donde, bueno, la disposición de medios y sobre todo personas que manejan esos aparatos, pues, es lo que lleva al éxito, ¿no? Sobre esta cuestión, ¿no? De la digitalización. Personalmente, creo que el problema entre arqueología y una edad digital es un problema de topología, ¿no? En arqueología, pues, bueno, lo lanzamos y he caracterizado con esta imagen, ¿no? Porque en arqueología nos lanzamos rápido a trabajar, ¿no? No importa lo que tenemos. Y, claro, nos saltamos protocolos. Nos saltamos protocolos, no entendemos ciertas pautas desde la computación, desde la lógica algorítmica, que no nos deja generar, traducir nuestra materialidad a bits. Entonces, he intentado marcar esta escala de color, ¿no? Desde posiciones radicalmente opuestas, ¿no? Ignoramos a la tradición tecnológica, hasta, bueno, un desideratum, en una sinergia entre las capacidades digitales y los problemas arqueológicos, ¿no? En ese espectro, pues, bueno, nos movemos, yo creo que nos movemos casi ya, después de 30 años de experiencia digital en arqueología, creo que estamos en este parámetro de la dependencia, ¿no? En donde casi cada uno por su lado, o con algunas convergencias, pues el técnico, el ingeniero o el informático nos aporta soluciones que somos capaces de digerir para la cuestión arqueológica, la cuestión histórica, en esencia, la cuestión social que tenemos que tratar, ¿no? Pero claro, hay que intentar ir un poco más allá de esta topología, donde convergemos, pero que parece que no acabamos de encajar bien. Entonces, planteamos a nivel antológico cómo el paradigma científico de computación, aspectos de lo que es la cibernética y la inteligencia artificial, están completamente integrados en la arqueología. Ya les digo que son eso, más de 30 o 40 años de esta interacción, ¿no? O sea, hemos aprendido, no somos una disciplina que es netamente orientada a estos entornos de lo que es la cibernética y la inteligencia artificial, pero francamente hay oportunidades muy significativas en nuestros objetos de conocimiento para navegar, convertir con todo lo digital, ¿no? Y más que evidente esa realidad, ¿no? La cuestión ontológica, sí estamos en sintonía. En cuestión de metodología, también es así. Y desde esta perspectiva de software en abierto, en FOSS, son las abierturas FOSS, pues bueno, nuestra comunidad pues gestiona contenidos de los GIS. Aquí cito eso, todos los que son sistemas en abierto, en free, en open, ¿no? Trabajamos bastante pues con fotogrametría. Y bueno, aquí tiene un conjunto de ejemplos con los que estamos desarrollando el trabajo. También desarrollamos cosas de modernización de agentes, trabajamos con análisis de imágenes. Estamos ya haciendo cosas en Big Data, en Data Science, ¿no? Trabajamos, hay gente que trabaja muy bien en Python, en R. Y bueno, programación, pues no sé hasta qué punto desde la arqueología tenemos que abordar esto, ¿no? Pero bueno, están ahí, hay gente de computación, gente informática, propiedad de informática que consideran muy interesantes los casos de estudio arqueológico y consiguen darle esa calidad, ¿no?, al problema arqueológico, ¿no? Con lo cual, bueno, a nivel de metodología sí cumplimos también las expectativas de ser digitales. A nivel de esta aplicación tecnológica, ya también es una cuestión personal, ¿no? Creo que sobre representamos, estamos en un nivel de uso de la tecnología, de la tecnología digital, bastante elevado, ¿no? Este nube de tag viene de un artículo aquí abajo, si pueden comprobar la cita, claro, se centra en la fotogrametría, ¿no? Es evidente que la fotogrametría es el elemento que más destaca en el trabajo que hacemos en arqueología, ¿no? La cuestión digital, si es algo, es fotogramétrica, ¿no? Trabajamos con G.I.S., trabajamos con 3D modeling, en las escáneres, toda una panoplia de elementos, pero sobre todo la fotogrametría es el elemento que más usamos. Entonces, también es lo más visual, lo más accesible, ¿no? Entonces, esta cuestión de metodología, con esta arqueología computacional, pues hombre, barajamos un conjunto de tópicos, queremos insertarnos en lo que son estas tendencias digitales, ¿no? Pues trabajamos con, ya estamos trabajando con Metadata, el Paradata también, empezamos con ello, pero el gran reto es comentarle a un colega que esté trabajando a pie de campo que esa colección de datos que consigue extraer tiene que hacer un marcaje ajustado a ello, normalizado, estandarizado. Bueno, es complicado, ¿no? Porque en ese sentido su formación no es la detección de estos elementos, pero bueno, andamos ahí, ¿no? Aplicaciones de algoritmos computacionales, todo lo que es el desarrollo de ser capaces de no suplantar, sino sustituir o complementar la información arqueológica, porque, per se, nuestra disciplina trabaja con un entorno no mecanicista, ¿no? O sea, tenemos información parcial de procesos sociales, con lo cual, utilizar determinada enfoque, pues nos ayuda mucho, por ejemplo, el soft computing nos ayudaría mucho a ser parte de establecer la secuencia, la cadena de ADN completa, ¿no? En nuestros problemas, ¿no? Trabajamos con data mining, hacemos simulación de procesos, por supuesto, todo lo que es inteligencia artificial, ya navegamos en esos entornos, y una cosa que es muy importante, que es la visualización computarizada o la visualización analítica, ¿no? Ya somos capaces de expresar nuestros resultados, nuestros procesos problemáticos en la detección de esos procesos sociales en torno a una visualización analítica del mismo, ¿no? Con lo cual, la teología computacional, pues, cumple esos aspectos en torno a los tópicos. Las áreas principales en donde trabajamos, ya y es, trabajamos mucho a nivel de geospacial, estamos trabajando con el lenguaje de mercado, empezamos a trabajar en esos entornos. La estadística es un elemento que sí trabajamos bastante con él, y ahora ya estamos desarrollando, pues, una perspectiva no paramétrica, porque nuestros datos son parciales, y la calidad de nuestros datos también es parcial. Es relativamente baja, ¿en qué casos, no? Entonces, tenemos que ser conscientes que la estadística al uso no es tan útil en qué problemas, en qué problemas arqueológicos, ¿no? Por supuesto, otro aspecto que desarrollamos mucho es todo el tema de modelos 3D y la realidad virtual, ¿no? Ahí sí lo hemos desarrollado bastante, porque, bueno, la visualización de nuestras composiciones, de todos los resultados, nos lleva a ese entorno de solución, ¿no? Entonces, la pregunta de si la arqueología computacional existe, pues, hombre, decimos que sí, ¿no? Que es completamente viable, porque cumple esos tres aspectos. Cumple el paradigma científico, integra soluciones de software, y, por supuesto, la tecnología está ahí, quizás un poco sobre representada, ¿no? En torno a los problemas que queremos tratar, que queremos desarrollar, ¿no? Con lo cual, esto también ha desarrollado en los últimos años unas posiciones en donde estamos, la tecnología deshumaniza, ¿no? Lo que es la disciplina arqueológica, ¿no? Casi parece que, creo que donde mejor se entiende este tema es que hemos conseguido establecer que la correlación sea igual a la causalidad, cosa que no es posible. Ana García también comentaba hasta respecto las cuestiones sobre eso y referido a lo que es el error de la investigación, ¿no? Pero, bueno, nosotros como no podemos hacer la encuesta o no somos netamente experimentales, no tenemos problemas en asumir qué tipo de entornos de solución hay a nuestros problemas arqueológicos, ¿no? Entonces, el caso empírico como tal no es muy aceptable dentro de esos casos de estudio, ¿no? Pero, bueno, aún así, pues, creo que se ha explotado, sobre explotar la tecnología y, claro, eso también ha llevado a esta posición un poco radical en intentar proponernos como que hemos deshumanizado el trabajo arqueológico. Quizás la pregunta no corra por ahí, ¿no? Quizás la cuestión será eso, en cómo podemos combinar esta teoría arqueológica con estos recursos computacionales, este enfoque digital, ¿no? O lo que es más fácil de entender, intentemos evitar matar moscas a cañonazos, ¿no? Que es lo que nos ha sucedido en muchísimas ocasiones. En fin, tenemos entornos muy estables de cómo trabajar desde la arqueología en digital. Aquí les pongo un ejemplo de una publicación en donde el espectro de casos de estudio, pues, desde el uso de drones a todos los workflows en digital, ¿no? Para la excavación arqueológica. Y, bueno, tenemos entornos de publicación, de difusión, casi de normalización también, ¿no? Lo que es, por ejemplo, el CIA, el Computer Archaeology Association, en donde es una reunión anual. Aparte de las publicaciones tenemos un journal. Y, bueno, es un entorno, pues, bastante potente sobre esta arqueología computacional, ¿no? Como también tenemos, para software libre, el Archiforce, que es un entorno en donde todo el Open Software y Huawei, procesos de digitalización, pues, se hace desde soportes en abierto. Y, bueno, desarrollamos todos los contenidos en digital, ¿no? Bien, la cuestión principal es el problema de cómo somos capaces de ir desde la materialidad arqueológica a, bueno, quizá el ejemplo sea un poco extremo, ¿no? Con toda esta cuestión de trabajar en el Python, ¿no? Pero, realmente, son posiciones extremas que tienen que buscar una especie de unificación, ¿no? De tal manera que, aquí les pongo un ejemplo, por volumen de cantidad de objetos y de índices con los que tenemos que trabajar, no es ningún problema, ¿no? O sea, tenemos suficiente carga de trabajo. Ahora, eso sí, ¿cómo somos capaces de establecer esa convergencia? Bueno, volvemos a esta cuestión de topología, ¿no? Cómo la práctica arqueológica coincide con todos estos elementos de tecnología, ¿no? Y todos estos objetos de conocimiento elaborados desde lo digital, ¿no? Bueno, en ese sentido, bueno, hay varios debates abiertos en donde nos estructuran muy bien cómo tenemos que intentar revisar todo esto, ¿no? Y, bueno, la solución es este entorno digital que sea comprensible por la gente que trabaja en arqueología y que puede compartir, pues, la problemática y anunciar bien sus contenidos con gente de computación, ¿no? Con lo cual, eso proponemos, pues, estos aspectos de comprensión, ¿no? Los artefactos, pues, deben tener su posición en esta adopción digital, ¿no? Y, por supuesto, tenemos que ser capaces de hacer un esfuerzo en ser interoperables, en normalizar nuestros contenidos, en estandarizar dichos contenidos y, por supuesto, concertarlos en hacer el retorno social, en estar en abierto, ¿no? Bueno, generalmente, los datos de arqueología se quedan en formatos de ILS, en formatos de software propietario. Trabajamos en Access, trabajamos en Excel. El objetivo es, como mínimo, ser capaces de trabajar con software no propietario, donde esos bancos de datos corran en abierto, ¿no? Y, bueno, por supuesto, ser capaces de trabajar en RDF y alcanzar entornos low, pues, se nos escapa un poco, pero RDF, con un buen ascenso en el antiguo formato, pues, se nos permitiría cumplir estos estándares, ¿no? Y, sobre todo, lo que es más importante, que los arqueólogos hagamos arqueología. Tenemos que ser capaces de reconocer cuál es nuestro entorno de trabajo. No es trabajar, no es desarrollar en los modelos 3D, no es trabajar cómo optimizamos un WebGL para que nuestro modelo corra mejor en el website. Y, bueno, tenemos que promocionarnos bajo los estándares. Por ejemplo, yo no voy a hablar de un caso en donde estamos trabajando ya con ellos, pues, tenemos estos soportes, el protocolo y el GitHub. También hay varias aplicaciones arqueológicas que son realmente muy loables, muy interesantes, ¿no? Y, por supuesto, intentar romper esta brecha digital, porque ahora parece que los proyectos buenos, y los que realmente funcionan bien son los que tienen más recursos y pueden comprar medios digitales más caros. Y esa asociación es un poco peligrosa, ¿no? Porque nos está llevando eso a que los proyectos de más éxito son los que realmente están invirtiendo más dinero en esta cuestión digital. Y, en muchas ocasiones, dejan atrás cuestiones de sistemología y ontología de esa digitalización. En este contexto donde hemos intentado desarrollar lo que es hacer el encaje de lo que es nuestra propuesta, ¿no? El FAPLAB, ¿no? Que está inspirado en lo que es el desarrollo de los FAPLAB, que ya desde el final de los 90, inicios de los 2000, el MIT lo desarrolló, ¿no? En Estados Unidos. Ahí en ese entorno donde proponemos crear FAPLAB, que, bueno, aquí les dejo el link para que les vean un poco cómo trabajamos, qué contenidos tenemos, de dónde queremos dirigirnos. Y ahora me quiero sentar en unos casos de colegas del departamento, en donde pasamos de un trabajo de digitalización de bases analógicas, de talenta analógica, un proyecto que ya se puso en marcha a finales de los 80, a inicio de los 90 del siglo pasado. Otro caso de estudio en donde la documentación está digitalizada y planteamos, pues, esas explotaciones, esos recursos digitales y, bueno, un par de experiencias más que si nos da tiempo se lo describiré básicamente, ¿no? Dentro del contexto del taller, pues eso, ¿no? Estamos trabajando con una posición transdisciplinar, intentamos trabajar siempre con entornos de licencias en abierto, es decir, una filosofía, bueno, muy definida por el propio entorno FAPLAB. Aquí les muestro un poco la parafernalia que tenemos ya en el laboratorio. Nos estamos dotando, ahora estamos también, lo que es el propio taller, está en una fase de evaluación, son tres fases, ya hemos pasado dos de ellas, y, bueno, en breve ya estaremos en el propio entorno de los FAPLAB, dentro de la red de FAPLAB, podemos recurrir a otros FAPLAB si nos falta, pues, por ejemplo, el material plástico para las impresiones 3D o si necesitamos un escáner. Estar dentro de esta red te posibilita disponer de ciertos recursos, como tú también tienes que ofertar tus recursos y tienes que intentar hacer esta difusión y formar a gente en este entorno, ¿no? Bien, básicamente eso es lo que actualmente disponemos en el taller. Y, bueno, esto es, pues, el enfoque, ¿no?, de cómo queremos trabajar, cómo estamos trabajando. Te voy a mostrar algunos casos, cuando estamos ya desarrollando contenido, este es el caso que ahora les voy a presentar, esto es un proyecto de innovación docente de la universidad, está dentro del website del departamento, y hemos desarrollado, pues, bueno, todos los productos digitales, hemos sacado todos los tipos en plástico, en presentes de, virtualizamos escenas, también, bueno, el sistema de información geográfica, esto es un desarrollo de una topografía de la vigilancia en un contexto histórico en el sur de Brasil, algunos casos más del departamento, ¿no?, con casos prehistóricos, bien, pues, podéis consultarlo desde el web. Y, bueno, este es el primer caso que os quiero mostrar, ¿no?, es un trabajo, es un desarrollo de actividad arqueológica de los años 90, todavía en formato analógico, vamos a volcar ya en breve los contenidos de datos, ¿no?, en los distintos, su apartado está dentro de la página web del departamento, la biografía accesible para el proyecto, en fin. Bien, y aquí os muestro, pues, las imágenes de cómo es el sitio, ¿no?, y la metodología de excavación propia, muy rigurosa, de los años 90. Y, gracias a esa cuestión tan rigurosa, pues, hemos podido trabajar con ciertas licencias digitales. Por ejemplo, podemos restituir en 3D, pues, los perfiles del yacimiento. Estas son fotos, no sé si se ve en la imagen, son fotos de 1993. Son fotos analógicas que hemos digitalizado y nos permite, pues, eso, hacer una restitución en 3D del propio perfil, del propio yacimiento, ¿no? Y, sobre todo, es la calidad, la cantidad de información que tenemos con este caso, lo que sí permite hacer una transformación digital de estas entidades, ¿no? Aquí ven, pues, la materialidad con la que estamos trabajando, ¿no? Información textual, descripciones de los perfiles, la distribución espacial de las evidencias, todo, pues, en un formato analógico, ¿no? Al uso de cómo era antes de estos últimos años, ¿no? Gracias a todo el procesamiento de esa información, pues, bueno, nos volcaba hacia software propietario, en este caso, es una access, y ya, pues, nos permite generar unos productos en digital, ¿no? Aquí ven un ejemplo, estos son los solos de ocupación, la retícula de un metro, fotos de 1989 y 1990, y algunos modelos, algunos modelos en 3D. Y, bueno, como veis, hemos hecho la restitución del sitio. Bien, y al final, pues, estamos trabajando con todo lo que es el entorno de la standardización de los datos, ¿no? Con esta receta. Y en práctica de tiempo vamos muy, muy justo, por lo cual, pues, paso el otro ejemplo muy rápidamente. Aquí veis, es el caso de Isapo, una colonia romana, donde toda la documentación ha sido compilada de manera digital. Tenemos una variedad de contextos muy elevados, ¿no? Diferentes elementos estructurales que conforman el sitio donde estamos trabajando, aquí. Y tenemos un montón de oportunidades y retos, ¿no? Porque tenemos una certificación muy amplia, tenemos un montón de restos, y lo interesante, o lo más interesante, es que se ha podido trabajar desde este entorno, todo en digital, ¿no? Entonces, tenemos una cantidad de información para procesar muy potente ya en digital, ¿no? Podemos desarrollar soluciones 3D en restitución, en las instituciones virtuales, en los edificios. Y, bueno, aquí vemos, estos son datos concretos de nuestro sitio, porque estamos ahora construyendo toda esa información. Y lo que pasamos es eso, desde una captura de datos de manera analógica a lo que es esta gestión, de esa toma de datos en digital, ¿no? Nos ha permitido avanzar mucho en los entornos de trabajo. Yo les pongo un ejemplo de cómo estamos trabajando con todas las cuestiones de tecnología digital y los resultados que vamos a alcanzar. Es un ejemplo de estos colegas. Y, bueno, desde ahí, pues, estamos haciendo de manera similar, ¿no? Lo que es el trabajo, ¿no? Trabajamos de fotogrametría, con software libre para la gestión de todos los contenidos. Y, bueno, tenemos la misma receta para lo que es toda la estabilización y el que aportar, ¿no? Les quería comentarles aquí también el caso este de un trabajo que estamos haciendo con drones, toda la cartografía histórica, cómo nos permite visualizar bien el territorio de cómo fue en su momento y de cómo el pantano aneguó toda la localización de los sitios. Y, bueno, cuando baja mucho el nivel de agua podemos documentarlo. Aquí ven los datos de trabajo, de cantidad de trabajo y el resultado tan óptimo que sacamos sabiendo perfectamente lo que queremos hacer. De manera sintética, para ir concluyendo, bueno, pues, las consideraciones serían en ese sentido. Los arqueólogos trabajamos con elementos manuales, no podemos meterle a nuestro instrumento básico de trabajo el paletín, pues, por una placa base, ¿no? Para trabajar, pues, no es así, ¿no? Tenemos que ser responsables por los desarrollos de nuestra explotación de los opus digitales, tenemos que tener esa coherencia la de diseñar nuestras estructuras y, bueno, por mi parte, pues, estas son las personas que han participado en esta ponencia con sus líneas de trabajo como estamos desarrollando y, por mi parte, pues, nada más, agradecerles mucho la atención prestada y, bueno, te quedo abierto a las preguntas que pueden hacer. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Preguntas brevemente porque vamos a pasar enseguida a la mesa redonda. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Alfredo Massimiliano, por tu presentación. Soy Ana. Claro, gracias. Y, nada, y decirte que, oye, que yo soy de software libre, soy absolutamente ferviente defensora y de Corpus también y utilizo el eCiencia de Datos de la UNED y me parece una plataforma impresionante. Y, nada, solamente quería darte la enhorabuena por tu FabLab y lo que estáis haciendo y me gustaría saber qué políticas seguís de... Ya nos has dicho que tenéis ahí, pues, escáneres y varias herramientas para poder trabajar con ellas, pero qué políticas seguís para almacenar los trabajos que se hacen o informes o datos... Te devuelvo la pregunta, vaya. Sí, bien, gracias. Gracias, Ana. Bueno, a ver, de momento, tenemos que alojar todos estos contenidos, ¿no? Tenemos un pequeño servidor en el departamento y vamos a ver si podemos normalizar. Tenemos los estándares ya definidos, los que aportan, bueno, que no me ha dado tiempo de explicarlo bien y queremos funcionar por ahí. Pero, sobre todo, la idea es explotar más allá, o sea, tener esa dualidad en difusión a público no experto con todos estos modelitos 3D y todas estas soluciones así más visibles y, por supuesto, ese acceso a estos contenidos a gente profesional, ¿no? A gente de investigación o técnico, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar todavía la solución del almacenaje, intentamos normalizar con todos estos metadatos y, bueno, ahí sí vamos a necesitar el apoyo de vosotros para poder sacar esto adelante porque si no, lo que decía al principio, no podemos abarcarlo todo, ¿no? Entonces, casi te tomo la palabra yo a ti a este respecto, ¿no? Porque tenemos esa conversación también pendiente a ese tema, ¿no? A ver cómo podemos, una vez que el FabLab supere estas distintas etapas de aceptación, pues, bueno, conforme vayamos cerrando, pues vamos a intentar ya cargar esto de esa manera, ¿no? Tal cual. Y, por supuesto, a donde yo me refiero con el tema de software leaders es que nuestros problemas no necesitan unos microscopios de tanta potencia, ¿no? Como una licencia, como por ejemplo pueda ser, bueno, no sé, el sistema de información geográfica donde en ocasiones tienes que pagar por unas análisis que ya lo podemos hacer, pues, por ejemplo, con lo que es QGIF, ¿no? Ese es el entorno en el que queremos mantenernos y será muy bueno eso, puedes pedir el salto a recursos más potentes que haya que pagar por ello, porque eso significa que estamos haciendo bien las cosas. Ese es el argumento, ¿no? Pero, tal cual, ese es el entorno, ¿no? Bien. Disculpa, Alfredo, una preguntita rápida, ¿no? Bueno, es una pregunta rápida de Zoom que preguntan si los datos en las administraciones si se imponen formatos que no son libres tipo DXF porque quiere decir que se lo piden muchas veces en DWG. Ya. Ese es el gran lío que hay. Mira, por ejemplo, vamos a ver, todavía se sigue trabajando con, o sea, se hace la fotogrametría o lo que sea y la gente o con planos antiguos en PDF y digitalizan sobre CAD. Ahí tienes el DWG. Bueno, ¿y por qué no digitalizamos sobre el propio SIF con J-SOM, ¿no? Con formato J-SOM o SHAPE. En fin, parece que aunque tenemos la directiva de este modelo Inspire, pues parece que nos lo marca muy bien, pero como también decía Ana esta mañana, o sea, como los colegas de Bélgica, parece que las cosas no solo no funcionan en España, sino que no funcionan en muchos sitios, ¿no? y es feo porque sí tenemos entornos de solución, entornos que nos normalizan todo esto. Entonces, estas instituciones siguen trabajando eso como entornos CAD y ya el entorno CAD como que tampoco es la solución, entre comillas, ¿no? O sea, hay que intentar eso, flexibilizar o ajustarse definitivamente a las normas y eso es lo que pasa, que tenemos esta disonancia en donde vamos dando palos de ciego a un lado y a otro. Te los puedo presentar en un formato de SIF o J-SOM y la persona de turno que esté en la administración recibiendo esa documentación, eso, te dice que o PDF, una planificación en PDF o en todo caso en CAD, ¿no? en DWG, lo cual es un jadeo tremendo y parece que de ahí nos salimos, ¿no? No sé, esa es la cuestión, pero bueno, creo que hay vida más allá de todo esto, ¿no? Con lo cual, supongo que sí lo vamos a solucionar. Muchísimas gracias, Alfredo. Yo creo que cualquier otra cuestión que quede pendiente la podéis dirigir directamente a Alfredo que os puede contestar mediante correo electrónico y bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias.